Vamos a hacer una prueba de jugadores directa del club atlético River Play, donde vamos a hacer pruebas de chicos que van de la categoría 2003 hasta la 2011. Va a ser el lunes 12 en el club Neuquen a partir de las 14 horas. Quiero aclarar que la prueba es totalmente libre, totalmente gratuita. Pueden ir chicos que jueguen en cualquier equipo, que estén fichados, no hay ningún tipo de convenientes. Entonces, nosotros lo que hacemos es la logística para el club, que está captando talentos, nada más. Para poder anotarse, me tienen que mandar un WhatsApp al 156-11-97-34, donde le pedimos nombre, apellido, NI, y puesto donde juegan, como para organizarnos. La idea es tampoco hacer grandes grupos, cosa que los chicos también se puedan desenvolver, no hacer más de tres partidos por categoría. Lo único que quiero comentar para que quede un poquito claro es que acá nadie le pide el pase a los chicos, no le pide que jueguen para la escuelita nuestra, no decimos que después salieron de la escuelita nuestra. Esto creo que quede claro, queda por ahí un poquito feo aclararlo, pero es así. Es más, la gente de la Liga también lo va a subir a la página de la Liga, porque también hicimos la invitación a todos los clubes, para que entiendan que esto es totalmente transparente, es directo de River, somos una filial oficial que hace 20 años que trabajamos, así que bueno, cualquiera puede ir, es más, creo que hasta le convendría a algún club, porque si algún chico llega a llegar, tenemos toda la suerte porque sale de acá para nada, y llega, bueno, el club va a tener el derecho de formación, o sea que eso por ahí queda un poquito feo aclararlo, pero también lo quiero comentar para que todo el mundo sepa que puede ir cualquier niño que tenga ganas de ir. Gracias.